Recibimos algunas denuncias de un supuesto Halloween que se llegó a hacer la clausura por parte del gobierno de la ciudad, en donde había menores de edad, en donde sí había venta de alcohol, y en donde cuando se hizo el operativo por parte de Normatividad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los adultos no permitían salir a los menores, imagínense qué grave. Y gracias a la intervención oportuna de la policía y de la área de normatividad del gobierno de la ciudad, se lograron detener a tres sujetos, y por supuesto clausurar este evento que se estaba llevando también en el municipio de Puebla. Estos reportes nos llegaron afortunadamente a tiempo por redes sociales.